11 de la mañana con 54 minutos, actualizamos las cifras relativas al COVID que ha entregado hace pocos minutos el Ministerio de la Salud. Informa que los casos nuevos confirmados a nivel país han mostrado un 48% de aumento en la última semana, mientras que en los últimos 14 días la variación es en torno al 11%. En tanto, dos regiones disminuyen sus casos confirmados durante las últimas dos semanas, en lo que dice hasta ahora el Ministerio de Salud, junto con compartir las cifras que usted ve allí en imágenes. 6.930 casos nuevos en las últimas 24 horas, 30 personas fallecidas y 19.591 casos activos de personas que potencialmente pueden contagiar a otros y que deben guardar reposo en sus hogares para evitar contagiar a las personas. Se realizaron además 41.647 exámenes en las últimas 24 horas, la positividad la vemos allí en la región metropolitana, está en torno al 18%, a nivel país llega al 16,27% sobre más de 40.000 exámenes que se han realizado en las últimas 24 horas. Parte de lo que informa hasta ahora el Ministerio de Salud con este reporte diario que se entrega desde el 3 de marzo del año 2020 y que nos da cuenta, nos muestra que la pandemia está todavía muy pero muy presente entre nosotros. ¡Gracias!